Música Vienen tres reyes magos, persunto al río Vienen tres reyes magos, persunto al río Vienen de endemo y lesios Muertos de frío Van caminando pero un camín Van entrugando pero un rapacín Van caminando pero un camín Van entrugando pero un rapacín Música Uno y era muy viello, otro mediano Uno y era muy viello, otro mediano Otro y era un buen mozo Y era asturiano Van caminando pero un camín Van entrugando pero un rapacín Van caminando pero un camín Van entrugando pero un rapacín Música 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 Música